Muy buenas tardes amigos, que Dios me los bendiga. Sí, ahí estamos viendo esta situación, gracias a Dios me dieron medida, ¿verdad? Porque por el problema que me están acusando prácticamente no es por los 42 o 46 millones, ¿verdad? Que supuestamente, dice la fiscalía, me están acusando por 300 mil lempiras. Que supuestamente no liquide, ¿verdad? Entonces estamos esperando la próxima audiencia, ¿verdad? Con el juez, que no sé todavía cuándo va a ser, pero es lógico que va a ser entre febrero, marzo o abril del próximo año para ver si me permiten presentar pruebas, ¿verdad? De liquidación, no sé, porque acuérdense de algo muy importante, que aquí en estas cosas, pues quien manda realmente es el juez. Verde, el juez es el que decide, ¿verdad? Si no hallaron supuestamente la liquidación, entonces el juez es el que decide. Pues si no la hallaron, pues, o sea, un ejemplo, yo no puedo decir o hacer nada. Simple y sencillamente, acatar las órdenes de lo que el juez dice, porque aunque yo respingue o diga algo, simple y sencillamente, pues hay que esperar siempre en Dios y a ver en qué se queda. Carlos, ahora aquí estamos, pues, haciendo preguntas y solucionando dudas, algunas dudas que, pues, que algunos medios de comunicación también manipularon. En el momento de, pues, de que usted lo capturan, dice que es un diputado suplente por el Departamento del Paraíso, lo cual, pues, es totalmente descartado y es falso esto. Sí, así es que los medios de comunicación, tal vez a nivel nacional, pues, increíble, se equivocan de una manera bárbara, ¿verdad? Porque yo no, yo no, 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 no fui, ¿verdad? Diputado suplente de, de la exdiputada Sara Medina, ¿verdad? Ella fue diputada por el Departamento del Paraíso de Copán. ¿De quién era suplente usted, Carlos? Yo fui suplente el primer año de Gustavo Adolfo, ¿verdad? Alvarado, va, que en paz descanse. Fui suplente el primer año. Los otros tres años, pues, ya fui diputado propietario, porque al morir mi propietario, pues, quedé yo automáticamente de diputado propietario, ¿verdad? Pero yo fui diputado, es lógico, de acá del Departamento de Copán. Es lógico, los medios se equivocaron, pero uno, pues, tal vez ahorita que está en libertad puede explicar esto acá y que la población también del Departamento de Copán pueden saber, pues, que fui diputado del Departamento de Copán y no del Departamento del Paraíso. Es importante recalcar la cantidad, Carlos, porque se ha sembrado la idea en el pueblo que son 42 millones y realmente no es solamente usted el que está metido en eso. Además, usted nos ha explicado que solamente son 300 mil empiras. Es poco, pues. Sí, así es. Imagínese usted por, póngale, por una suma mínima, ¿verdad? Más bien estaba viendo yo ahí que soy el único, soy el único que por 300 mil empiras. Ya después hay otros diputados que supuestamente liquidaron, ¿verdad? No sé si habrán arreglado porque yo no sé, no quiero hablar ni dar nombres, pero yo pude ver ahí diputados que sí, supuestamente, digo yo, han resuelto sus problemas. Les dieron 4 millones, 5 millones, 15 millones, 10 millones, qué sé yo, ¿verdad? Porque ahí según la amistad que era con el Congreso Nacional, cada diputado podía manejar cada año 10 millones, 20 millones. A mí me salían con midajas, ahí lamentablemente salgo ahí en esta situación incómoda, pero mi esperanza es Dios, mi mejor abogado es Dios y sigo siempre esperando y confiando en Dios. Pase lo que pase porque toda la vida he demostrado trabajo, he demostrado honradez, he demostrado sencillez, demuestro quién soy, pues me entiende, yo no tengo ningún crecimiento económico después de que dejé de ser diputado. No tengo propiedades, no tengo ferreterías, no tengo bodegas, no tengo nada. Simple y sencillamente, yo soy Carlos Guevara, el mismo de siempre. Y usted se confió, Carlos, que nunca pensó que lo llamaron o lo metieran a problemas por una cantidad tan mínima, porque otros sí arreglaron realmente con la Corte Suprema de Justicia, todos sabemos. Sí, todo el mundo arregló, lo que pasa es que tal vez yo por haberme ido con Libre, tal vez yo por haberme ido con Libre, entonces el mismo problema que tuve yo con Juan Orlando la vez pasada, pero qué podemos hacer. Yo no le deseo mal a nadie, no odio a nadie, espero que Dios nos bendiga a todos, de todos los partidos, no guardo rencor contra nadie. Le pido a Dios por todo el mundo, oro y amo a mis amigos como también a mis enemigos. En mi corazón no hay maldad, no hay rencor, no hay odio, simple y sencillamente puro amor. Y yo pues le deseo lo mejor a todos aquellos políticos o personas que aunque no sean políticos, estén pasando situaciones difíciles como la situación difícil que he estado pasando, pero con la ayuda de Dios, verdad, y con la voz cantante del pueblo, porque aquí el pueblo pueblo todos nos conocemos, verdad, que no puede decir alguien que Carlos Guevara ha hecho cosas indebidas porque yo soy el mismo de siempre, verdad, no. Carlos, hablando de política, pues anteriormente, pues en el proceso fue acusado por el partido, bueno, cuando estaba en el partido nacional, ¿se volvió al partido libre? ¿Seguirá apoyando al partido libre? Sí, así es, estamos en el partido libre desde la llanura, verdad, trabajamos por el partido libre desde la llanura, verdad, demostré mi voluntad, demostré mi gran corazón, demostré mi empeño, mi capacidad, mi generosidad dentro del partido libre, verdad, y agradezco aquí públicamente a la abogada argentina, verdad, agradezco inmensamente a ella, pues que es una lideresa que ya nació con esa virtud de liderar una capacidad grande, una mujer de un corazón muy noble, que ha demostrado durante décadas de que está hecha, pues yo siempre la he admirado, siempre, desde cuando fui del partido nacional, no digamos ahora, por eso me sumé a ella, verdad, porque conozco del liderazgo, de las virtudes, de que es una mujer emprendedora, una mujer que ha demostrado siempre tenacidad, humildad, ha sido una mujer que le demostró a, no solo al pueblo, al pueblo de la entrada de Copán, no, que le demostró a viejos amigos de ella, del partido liberal, que algún día iban a llegar al poder, y lo demostró, porque ahora, gracias a Dios, pues está en el poder, esperemos de que este gobierno de Xiomara Castro sea un gobierno de bien, que sea un gobierno donde el pueblo, pueblo, esté agradecido, como por ejemplo, ahí están las carreteras pavimentadas, que yo hablaba con viejos amigos del partido nacional, y ellos dicen, tenés razón, el partido nacional estuvo 12 años en el poder, y no pavimentaron, quedó en sueño, verdad, solo quedó en planos, en los proyectos de pavimentación de San Pedro Sula, la entrada de Copán, verdad, entonces, ahorita este gobierno está haciendo cosas maravillosas, están pavimentando de La Barca a Progreso, de Progreso a Tela, de Tela a Ceiba, están pavimentando de Siguatepeque a La Esperanza, van a pavimentar de La Esperanza a Gracia, están pavimentando, se va a pavimentar desde la frontera del Poi a Santa Roja de Copán, cosas maravillosas, yo, como le vuelvo a repetir, soy una persona consciente de todo, de todo, no tengo maldad contra nadie, soy amigo de todo, yo soy amigo de los nacionalistas, soy amigo de los liberales, soy amigo de los de libre, le agradezco públicamente también aquí a Angelita, lo digo aquí públicamente, a Angelita, a Elmer Caballero, que llegaron ahí, verdad, a solidarizarse conmigo, a Sergio Medina, verdad, el vicealcalde Sergio Medina, otros amigos, Luis Medina, a Greville, un sinfín de personas, andaba ahí Edwin Pérez, andaba Renan Bojorquez, andaba Doña María Mejía, Doña Chagua, gente humilde, estaba Josefina de Ramírez, verdad, de ahí de la 15, estaba María, estaba Xiomara, vamos a ver, Castro de aquí, del barrio Miraflores, bueno, tanta gente, y Vistaura, excelente, infinidad de personas. ¿Con la ENE qué pasó? Porque nos ha dicho usted que ya lo cortaron de la ENE también. Ah, sí, 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 fui despedido, verdad, fui despedido, no tanto por el problema este que estoy pasando, fui despedido pues porque no me presenta, por abandono de trabajo, dice ahí, tres días de abandono de trabajo, miércoles, jueves y viernes, por eso prácticamente me despidieron, pero yo estoy agradecido siempre con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica porque siempre me he abierto las puertas, va en diferentes tipos de gobierno, he demostrado mi capacidad, he demostrado voluntad, he demostrado generosidad, anduve instalando medidores, no solo aquí en la entrada de Copán, en muchas aldeas, en muchos municipios, apoyando, ayudando a gente, nunca multé a nadie, mucho ojo, nunca multé a nadie, yo solo quiero enfatizar algo, nunca multé a nadie porque se me hace feo que el pueblo, pueblo, quería un cambio de gobierno y gracias a Dios estamos en ese cambio de gobierno, pero los que trabajaban en el ENE anteriormente, los ex-EH, verdad, pusieron multas horrorosas a la población, de 80 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, multas horrorosas, entonces yo cuando estuve ahorita en el ENE, en este año que estuve, no multé a nadie, a nadie porque yo andaba instalando medidores, apoyé, serví, amo a la población y no va a decir una persona que Carlos Guevara le es una mala palabra, ese es el corazón noble que tengo, porque yo estoy para servir, para ayudar, yo no estoy para, no quiero decir una mala palabra, pero lo voy a decir, no estoy, no estaba en el ENE para joder a la gente, que joda a la gente otro tipo de ministro, otro tipo de directores, otro jefe del ENE, yo nunca me jacté, nunca me engrandecí estando en el ENE o estando en el poder, no, 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 siempre he sido y fui una persona sencilla que demostré la capacidad técnica, social, política y moral para poder desarrollar, experimentar, proceder a hacer proyectos importantes que vinieron a beneficiar a las comunidades, agradezco, como todo lo voy a repetir públicamente a la abogada argentina, vaya, siempre voy a estar con ella, siempre la voy a apoyar, todos los días de mi vida, pase lo que pase, yo estoy agradecido con Dios siempre y siempre lo he dicho, pase lo que pase, siempre voy a estar agradecido con Dios porque todos los desiertos que he pasado es porque Dios nos hace pasar por ahí para que nos acerquemos más a Él, para que lo amemos más a Él y no voy a culpar a nadie porque ¿a quién puedo culpar a nadie? Aquí nadie tiene culpa de mi pasado, nadie tiene culpa de mi presente y nadie tiene culpa de mi futuro lo que sucede es que la cultura que el hondureño utiliza siempre es que andamos buscando culpables y nosotros como personas no tenemos que buscar culpables, nosotros tenemos que estar, como les vuelvo a repetir agradecidos con Dios, pidiéndoles sabiduría todos los días a Dios para que Dios nos pueda guiar por un buen camino, en este caso agradecerle a toda la población que me dio la bienvenida a todos, liberales, nacionalistas, a los de libre, a mi amigo Moisés, verdad que ahí estaba también Moisés Oviedo, el coordinador municipal, a Edwin, a Fanny, a todo, todo, todo mundo los que llegaron agradecidos honestamente, Dios es maravilloso, Dios es grande, Dios es majestuoso es increíble, invencible y el día que yo me muera voy a morir aquí en mi boca siempre dando gracias a Dios, no uso arma de fuego porque no tengo enemigos, jamás voy a andar y como le vuelvo a repetir, no tengo enemigos políticos, no tengo enemigos en la religión no tengo enemigos en el fútbol porque yo no soy egoísta con nadie, no envidio a nadie estoy agradecido con Dios si otros amigos, si otros familiares crecen económicamente que crezcan, los bendigo, los bendigo, los bendigo, pero yo no tengo nada contra nadie soy una persona normal, común y corriente, agradecido con Dios porque me da el pan necesario no le pido a Dios riqueza, no le pido a Dios pobreza, lo único que le digo a Dios que siempre me da el pan necesario a mí, a mi familia y a todos aquellos que claman quiero aclarar algo que lo voy a decir antes de que se me olvide, es lógico la ENE me saca por tres días que yo no fui a trabajar, miércoles, jueves y viernes pero la misma ENE no me pagó noviembre del año pasado ni tampoco me pagó diciembre nunca, entonces yo le regalé esos meses al ENE pude haber dicho eso allá, alegar eso, pero no estoy para alegar, no estoy para llevarle la contraria a nadie estoy agradecido con Dios, con tener la libertad, siempre le he dicho a Dios gracias Señor por cada día, siempre que me levanto, cierro mis ojos, levanto mis brazos y le digo a Dios, gracias por este nuevo día, gracias por la vida, por la salud, por la familia por el pan de cada día, porque Dios es maravilloso y decirle a la población que pasen un feliz año nuevo y que confiemos en Dios solamente Él nos respalda, solamente Él nos puede proveer porque todas las cosas por Él fueron hechas sin Él realmente nada podemos hacer que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga le agradezco a usted José Lino, le agradezco a usted Ariel le agradezco a todos los medios de comunicación que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, los amo a todos sin distingo de colores, de raza, de credo, de religión o de fútbol a todos, todo el mundo amo, así es que Dios me los bendiga